A la hora de darle contexto al webinar he intentado dar dos situaciones muy claras de manejo. Una en la que el herbicida representa una alternativa y otras tipos de manejo en las que no. Las primeras de ellas serían las alternativas donde el manejo químico forma parte de la ecuación y ahí distinguiríamos en dos. La primera de ellas sería el mantenimiento de una cubierta en la calle y el mantenimiento de la línea de plantación con herbicida, como por ejemplo la foto que veis aquí, que es un claro ejemplo. Dentro de eso, Adrián nos comentará después qué alternativas tenemos. Es decir, dentro de eso podemos utilizar, como sabéis, herbicidas como glifosato para mantener la mala hierba a raya únicamente cuando está presente o bien herbicidas que de manera residual nos van a mantener la línea limpia de malas hierbas durante más tiempo. Y cómo utilizarlos, que me parece fundamental que todos aprendamos cómo tenemos que conocerlos, cómo tenemos que utilizarlos. Y la segunda alternativa sería herbicida total. Yo creo que prácticamente ninguna plantación de almendros en seto de las que yo he visto, al menos de regadío, se utiliza esta alternativa, es decir, herbicida en la totalidad de la superficie, porque cada vez estamos más conscientes de los beneficios que tiene una cubierta y sobre todo en cultivos como el almendro en seto, cuya importancia en el caso del regadío es muy importante y sobre todo donde el sistema radicular del árbol, en este caso por los patrones que se utilizan, ocupa una superficie bastante reducida. Con lo cual eso es positivo en el aspecto de que somos capaces de manteniendo la línea de plantación limpia de malas hierbas, aprovechar la totalidad del agua y aprovecharnos a su vez del beneficio de la cubierta.